En la Asamblea del Departamento de Caldas se aprobó esta semana en primer debate la autorización para que la Gobernación adquiera un crédito por 130 mil millones para atender la emergencia por el COVID-19. Con 13 votos a favor de la Asamblea Departamental, aprobó en primer debate de plenaria el proyecto que le otorga la Facultad al Gobierno de Caldas para adquirir un crédito por 130 mil millones de pesos con el objetivo de invertir en proyectos estratégicos que reactiven la economía y generen empleo en el departamento. Esto con el fin de mitigar el impacto social y económico a causa de la pandemia por el COVID-19. Con 13 votos a favor, la Asamblea Departamental de Caldas aprobó en primer debate la solicitud de crédito del Gobierno de Caldas por 130 mil millones de pesos para fortalecer los sectores que nos llevarán a una verdadera reactivación económica para hacerle frente a la pandemia por el COVID-19. Es ahora la misión del Departamento de Caldas seguir haciendo pedagogía sobre la importancia de estos 130 mil millones para el crecimiento económico y para fortalecer los proyectos estratégicos de esta Administración y de todos los caldenses. Asimismo, se aprobó en Comisión Primera, con cuatro votos a favor, el proyecto que contempla la modificación de la matriz plurianual de inversiones, el cual pasa a segundo debate en plenaria, para las autorizaciones en materia de inversión durante el cuatrenio. Que los proyectos que no tocó el proyecto de ordenanza no es que desaparezcan, al contrario, la Administración se mantiene en los 51 proyectos, aquí lo que se están cambiando son algunas fuentes de financiación y algunos recursos nuevos que ingresan a ciertos proyectos. Esto yo creo que es lo más importante porque se ha llegado a decir que hay proyectos que desaparecieron, no, no han desaparecido. Lo que pasa es que también tenemos que aclarar que el Gobierno Nacional ha empezado a limitar los recursos a los cuales pueden acceder los departamentos y esto nos obliga a otro proyecto de ordenanza que también tenemos en debate, que es la solicitud que hace la Administración para hacer un crédito por 130 mil millones de pesos y financiar algunos proyectos de nuestro plan de desarrollo. La consigna es que estos proyectos generen reactivación económica, ese es el papel principal que debe tener la Gobernación de Caldas y todos los entes territoriales en este momento. Ya se supera el momento de los subsidios, de los mercados y ahora necesitamos reactivar nuestra economía.